El Ayuntamiento de Guadalajara enfrenta una depuración extrema de la policía. Para evadir laudos, reubicarán a cientos de elementos en funciones administrativas. Lo que no pueden es permanecer como policías, porque eso la ley no lo prohíbe. Y bueno, pues ahora estamos con el problema de ver qué hacemos con ellos. Al momento son 80 los que se ubicarán en dependencias como inspección y vigilancia y servicios municipales. Sin embargo, no todos son aptos. Ineludible atender. Uno es el de adicciones y el otro es el de control de confianza, sobre todo en lo que corresponde a vínculos con la delincuencia. Al día de hoy solo se han evaluado al 10% de los policías de Guadalajara. ¡Gracias!